Muy buenas gente, aquí es un unboxing del canal, este unboxing, bueno, no lo habéis visto nunca en el canal ni tampoco yo lo he visto en mi vida, con lo que, bueno, vamos a disfrutar de este nuevo unboxing que es el regalo tan esperado que estaba, bueno, que estaba esperando, si era esperado, estaba esperando y es la nueva Bosto 22 HDX, ¿vale? A muchos no os sonará de qué va esto, pero es una pantallita, ¿vale? de 22 pulgadas para hacer lo que son, pues, conceptar, 3D, diseño en general, ¿vale? es como una pantalla táctil, vamos a hablar, como una tablet grande, ¿vale? pero, bueno, que va enchufado al ordenador, ¿vale? Funciona de distinta manera, pero bueno, más o menos para que sepáis de qué hablo, ¿vale? entonces, yo antes tenía una tabletita pequeña, que era una Wacom pequeñitita, ahora enseñaré después y, nada, he decidido comprar esto, pues, porque yo creo que en el futuro, pues, quiero dedicarme al diseño ya sabéis, muchos que me seguís, y desde hace un año, pues, empecé con el diseño 3D gracias a que estaban, bueno, en el curso de diseño y programación de videojuegos pues, vi que existían algunos programas que te permitían esculpir en 3D ya sabéis, hay algunos, y no sé, me encantó, la verdad que me encantó vi que tenía salida en el tema de videojuegos y voy a topa por ello, o sea, simplemente quiero dedicarme a eso y entonces, pues, he comprado esto simplemente para estar practicando diariamente varias horas intentar ser lo mejor posible, ¿vale? para intentar conseguir un trabajo, pues, relacionado con el mundo de los videojuegos y relacionado con el esculpido, el diseño 3D, ¿vale? entonces, os voy a enseñar ahora, no sé cómo voy a hacer porque tengo con la webcam pero os voy a enseñar un poquito cómo es la tableta y después un poquito manejaremos para que veáis cómo funciona, un poquito no tiene mucha complicación, es una chorradita, pero más o menos para ver cómo funciona también digo que, bueno, esto también, aparte de los suscriptores voy a hacer un video dedicado para la gente que compra este aparato y voy a enseñar cómo instalar los drivers y cómo configurar la tableta porque es una auténtica chorrada lo que pasa que hay que encontrar todos los drivers, hay que saber configurar entonces, yo me he pasado varias horas configurando esta tableta y se puede hacer tranquilamente, en una horita se puede configurar todo perfectamente lo que pasa que hay que saber configurar entonces, haré un video dedicado a gente que se ha comprado esta tableta o, bueno, de esta misma marca, que al final es lo mismo dejaré en el link de la descripción, no de este video, sino del siguiente dejaré un, bueno, un link de la descripción para que veáis dónde están los drivers y os descarguéis y configuréis tranquilamente enseguida, ¿vale? entonces, nada, vamos a pasar a enseñaros un poquito la tableta para que veáis cómo es, ¿vale? vale, creo que lo estáis viendo ya, ¿vale? ya veis, estoy con la webcam en la mano bastante incómodo, pero bueno, la otra cámara tengo fastidia con lo que no puedo hacer nada vale, pues mira, fijaros, esta es la tableta, ¿vale? 22 pulgadas, como estáis viendo y la verdad que está muy bien tiene 10 botones, dos de estos de scroll bueno, para hacer para arriba y para abajo no sé cómo se llaman aquí tiene otros 10 botones, también de scroll es 1080, tiene... bueno, hay algunas características que tampoco no entiendo muy bien bueno, no soy experto en pantallas ni nada de esto con lo que, bueno, yo sé lo básico, como todos y la verdad que está muy bien o sea, y simplemente, bueno, ya sabéis que esto es táctil tiene un lápiz, ¿vale? un pequeño lápiz con una borragoma digital, tal con unas puntas, ya sabéis, bueno no sé si sabréis, pero bueno hay unas puntitas así pequeñas y simplemente, pues, lo que hay que hacer es ya veis, dibujar encima se dibuja encima, ¿no? ya veis, es como una tableta pero, bueno, con más sensibilidad está más preparado para el mundo del diseño, ¿vale? entonces, lo que he hecho es un poquito configurar estos botones para que seleccionen las diferentes herramientas de aquí, por ejemplo ya veis como cambian las herramientas he configurado un poquito sin más, esto es la borragoma pues, para borrar, ya veis y este es el para dibujar luego tenemos para el tamaño del lápiz y tal pero bueno, más o menos es esto la verdad que, bueno, esto en el vídeo pone unboxing pero en realidad no es unboxing porque quería traeros un poquito ya preparado porque esto lleva horas y horas ya veis que también le he puesto un plástico protector que cuesta, Dios cuesta un montón no pensaba que costaba mucho pero sí que cuesta le he puesto un plástico alrededor de la pantalla para que no se raye la pantalla y la verdad que está está muy bien, la verdad está cojonudo me ha encantado o sea, se maneja muy, muy, muy bien es muy recomendable si estáis pensando en compraros alguna o lo que sea es bastante recomendable por lo que he probado hasta ahora los niveles de sensibilidad también están muy bien se puede configurar absolutamente todo o sea, la verdad que no sé eso sí sí que es un poquito carilla ¿vale? las cosas como hay que decir y cuidado con los importes de la aduana que a mí me han clavado o sea, yo pensaba que era pagar el precio de la tableta que eran unos 900 dólares ¿vale? y pensaba que solo era eso pero después cuando me viene la aduana pues te llaman y te dicen oye, que para pasar la aduana tienes que pagar 400 euros muy bien de puñetera madre encima que te cuesta la vida conseguir 800 euros que son 900 dólares pues encima te clavan 400 euros pues tened cuidado con esas cosas de importación de otros países y tal pero bueno la verdad que merece la pena porque no sé me ha encantado la verdad me ha encantado y no sé qué más decir la verdad haré un vídeo simplemente dedicado un poquito como la configuración dibujaré algo un poquito mejor ¿vale? esto simplemente he hecho cuatro rayas para que veáis como es bueno, se puede cambiar aquí a ver vamos a cambiar un poco si cambiamos de grosor se ve un poquito mejor como influye el veis como hace más suave más gordo bueno influye el la presión ¿vale? pues nada espero que os haya gustado de verdad sin más esto es un unboxing que no es un unboxing pero lo he puesto para catalogar de alguna forma este unboxing porque no sabía como llamarlo entonces le he puesto unboxing ya sabéis que aunque no es un unboxing un unboxing me gusta catalogarlo así para que sepáis de qué estoy hablando ¿vale? espero que os haya gustado esto para mí es la vida en el mundo de diseño bueno y para todos los diseñadores esto sea la vida ¿vale? conozco a muchos que ni siquiera tienen esto y son profesionales y ni siquiera tienen esto y la verdad que tengo mucha suerte de tener esto y que haya salido esta marca porque en la otra marca la que solo había hasta ahora pues costaba unos 3000 euros esta tableta me ha salido casi por la tercera parte ¿vale? es otra marca pero la verdad que está muy bien he leído comentarios y tal y dicen que no hay casi apenas diferencia entre una y otra con lo que yo estoy contentísimo ahora mismo con esto para mí es la vida intentaré aprovechar sacarle el máximo partido a esto y espero que os haya gustado de verdad si os ha gustado agradecería un like favoritos compartirlo por ahí y nada nos vemos en la siguiente ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!